te vas un regalo que te va a quedar sorprendido aquí estoy el hombre del apartamento como te sientes aquí en mao me siento bien en mao contigo en tu página tu amo a mao ya si lo amo con nadie con nadie anda yo estoy jugando solo vengo de acá el otro sábado está gratis vengo aquí ¿qué tú quieres que todo el mundo te vea? ¿qué tú quieres que el patrón de Jarabacó? 3 militos y 2 millones de dólares lo dejo ahí le voy a hacer un regalo a todos los seguidores acoge lo que te va a quedar sorprendido apartamento, jimpeti, cerebelo, 200 mil vale, cerebelo y hay una mujer que me gustó yo me quiero quedar aquí pero tengo compromiso en la tercera hay una mujer que me gustó estaba vestida de amarillo y tiene una cartera amarilla arriba de la mesa ¿qué maldito problema? y los cabellos son amarillos pero yo a ella le voy a regalar no le voy a dar yo no le voy a dar CDB te voy a dar mucha felicidad y que Dios te bendigue y te voy a regalar Lamborghini el hombre ustedes saben 200 mil dólares una CDB o un apartamento ¿qué es lo que tú quieres? que Dios me lo cuida todos los tigres ¡Tolestino! ¡Déjalo, tigres, banda! déjalo ahí hay imaginación de ustedes ahí dale un comentario dale me gusta sígueme suscríbete que Dios te bendiga que Dios te bendiga gracias bro te quiero con Alex Simen lo dejo ahí le voy a hacer un regalo y no tienes que darme eso que tú me ibas a dar porque sabes que yo estoy cómodo dáselo a alguien que lo necesite de verdad a alguien que lo necesite de verdad dáselo eso dale pa' acá dale pa' acá dale pa' acá hay imaginación de ustedes ahí dale un comentario dale me gusta sígueme suscríbete que lo que gracias bro me siento igual no te quedé acá anótate jajajajaja Hey! gracias bro felicidad igual bendito fiel y bendición pa' todo el mundo nos vemos con tu Dios y que Dios te dé gusto mi salud que Dios te dé mucho Matterce ¡¡Tolestino! No me enamoro, siento por ti